una idita a la playa. ¿Cómo ven, muchachos? ¿Qué quieren? O una ida al mercado de echarte una asesina, pero te llevo en moto. Esa a mí me gusta. A ver, a ver, a ver. Un gusto se rompe en género. Aquí dicen que estos muchachos andan de montoneros. ¿Por qué? Así dicen. Así dicen. ¿De qué muchachos hablan? No, de mí. De yo y de mis amigos. Bueno, el caso es que ya es fin de semana para ponernos querendones, cachondones. Hay muchas formas en las que podemos tener una salida romántica. Vamos a ver y vamos a explorar cuáles son nuestras favoritas y cuáles son las tuyas. Favorita, favorita, baby. Entonces, ¿qué prefieren? Vamos a empezar. A ver, échanos. ¿Una cenita romanticona o ir a bailar salsa? Yo ahí te voy a decir. Es que depende con quién. ¿Cena romántica? Y después de la cena romántica te puedes ir a bailar salsa para relajarse. Todo quieres, Mauricio, todo quieres. No, 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 es que se puede combinar. Primero la cita, la plática. Exactamente. Se van conociendo. A ver, espérame. Se toman una copa de vino y después de eso, acercas el cuerpo y empiezas a bailar salsa, a platicar, a jugar con el baile. Cuando ven, ¿quién decidíamos? ¿Ya nos gustó el plan? ¡No, madre! ¿A poco no? Pero depende con quién vayas. Por eso, ¿tú? ¿Qué prefieres? Yo no, pues yo... Pues digamos que es tu lady y acá te brinca el corazón cuando estás con ella. No, pues acá. ¿La cena? No, era bailar para acá. Sí, sí. Para arrimarle. Para romper el turrón. De cenar, cenamos al otro día en mi casa. ¿Qué pasó? Bueno, muy bien. ¿Tú? Yo siempre voy a hacer cenita romántica. ¿Siempre? Me encanta platicar, sí. Ya después, Isabel Bailongo, qué padre, pero... Te voy a decir una cosa. Yo me siento un poco torpe bailando salsa y entonces viene siendo lo que es la inseguridad. Sí. Entonces, cenar cenó muy bonito. Mi madrastra me educó muy bien. Sal de tu zona de confort, Luz María Cetina. Salgo de mi zona de confort. Sí, claro, y busca acción. Nos vamos a bailar entonces. Órale, va. La que siga, a ver. Ay, ¿quieren hablar conmigo y no se comunicar? Venga, venga. Vamos a ver qué más tenemos de opciones, va. Oh. Ay, hijo de su... Uh, pero esa también, ¿eh? No. ¿Puedo decir primero? A ver. Bosque, bosque al mil. O sea, rentar una cabaña en el bosque o a zafarnos a la playa. Ay, a por lo menos ya la tiramos a una. Lo que quiero decir es, imagínate una chimenea prendida. Olor a madera. ¿Qué crees? Tierra mojada. Yo hasta el fin de semana me voy a ir. Ay, me lo voy a ir. Oye, olor a madera, tierra mojada. Ah, ya está. Ya está. Ok, yo creo que yo también esta. ¿Ustedes? Campo. Sabes que yo tengo por una razón especial. Viví toda mi vida, bueno, gran parte de mi vida en la playa. Pues le tengo un gusto muy especial a salir de esta zona para irme al bosque. Me encanta el tema del bosque. Yo sé. De la madera. Y, o sea, toda esta onda de la fogata, el olor a la tierra mojada, es más cachondón. La playa es increíble también. Oye, ¿no es creer que son un lago en frente? Perdón, pero la playa también es muy cachondón. Mucho. Sí, pero aquí se presta que salgas en la noche, abrigaditos. Igual, la playa también. La playa también. Espérate, espérate, abrigaditos, prendiendo, cenando. Yo te cuido del lobo. Y en la playa sales desabrigadito. No, pero también puedes estar tapadito. A lo mejor vas a una playa que no necesariamente sea tan colorosa. A veces las noches... Es que las dos tienen su onda. Las noches californianas son un poco más frías. A ver, ahora sí, Carlos, vea. Sácatela tú. A ver, va. A ver, abranse. Vas tú. Porque no llego. Ahí te da una linda. A ver, hazte para allá. A ver, ya quiero estar cerquita porque me gustó lo del bosque, ¿verdad? Sí, es una de esas. Me voy a la valla de bravo, ¿no? ¿Quieres ir? Ya te caché. Bueno, es casi igual. Es casi igual, pero bien diferente. Es igual, pero diferente. Porque en uno se siente mucha adrenalina que sería aquí abajo en aventarnos del paracaídas y el otro es como un elevador al infinito. Ah, qué bonito. Sí, pero las sensaciones como un elevador. Yo prefiero el globo siempre. A mí eso me da miedo. No, esto lo digo de verdad. Esto lo tienen que vivir aunque sea una sola vez en su vida. Ya lo viví. Salir de tu hábitat. ¿Cuál? ¿El del paracaídas? Esto. Estás volando literalmente. Es algo que nunca vas a volver a hacer y no se puede hacer. Entonces, esto lo recomiendo a toda la gente y es súper seguro, ¿eh? Nuestros teléfonos son... Ah, ya, porque todo el mundo que trabaja ahí. No, pero es la mejor sensación. ¿Te gustó? Nada. Nada, pero ya lo hiciste. Está chido. A mí me encantó. A mí me apasiona. A mí me encantó. Me lo regalaron y no lo quiso hacer. Me acobardé. Porque te ibas a despeinar seguro. ¿También? A ver, vámonos de camping. Camping o un hotel. O un hotel lujoso. Pero... Ay, depende con quién. ¿Y dónde? O sea, siempre estamos pensando que es con quien te mueve y te prende. Sí, sí. O sea, no te estoy diciendo que con Mau. Es que si voy con una multa zona... Si vamos tú y yo, igual vamos a acampar. Al camping. Para recrear la película. No, nos vamos bien. De la montaña. Ándale. Pero creo que es más común que vayamos a un hotel. O sea, de lujo, o sea, de lo que sea. Pero... No, depende. A que vayas de campamento. Depende de quién. Porque tengo amigos que es muy común hacer esto. Exacto. Y para ellos no es común ir a un hotel. Para mí no es nada común. Yo nunca he ido de camping. Ah, ¿en serio? Jamás. Te estás perdiendo de algo maravilloso. Lo que es abrir tu tienda de campaña, ver un paisaje increíble, estar en la cima de la montaña. Creo que yo me voy por eso. O sea, abres la casa de campaña y el mar ahí es fantástico. Aparte hay una onda que se llama Glam Camping, que te organizan unos campamentos impresionantes. Bueno, aquí ya es porque te organizan. Pero si quieres hacerlo más rupestre, tú lo puedes hacer. Sí, a mí me encantó. Totalmente. Venga la que sigue. A ver. El camping me gusta mucho. ¿Cuál o cuál? Películas a gusto, todo un día de echarte a ver pelis. O un motel temático. Un motel. Ah, un motel temático. El motel temático. ¿Ha sido el motel temático? Yo sí. ¿Cómo es? ¿El motel temático? ¿Cómo es el temático? Pues hay muchos, hay uno que es un cuarto, es como una habitación botánica, otro es un cuarto sado masoquismo, el otro es como un antro. Y en la de la botánica te echas la botana. Te echas la botana, exacto. Y en el sado te echas el sado. Híjole, ahí sí comiste payaso. No, pues hay de todo, ¿eh? No, yo creo que yo me voy por este. Por pelis. A mí se me antoja el motel así con temático. Ah, bueno, a mí también. Y nos llevamos una pelis, carlitos. Exacto. ¿Saben qué es lo que se me antoja? Puedes hacer un plan padre. Todos, todos podemos hacerlos, es lo madre. Todos los podemos juntar. Ay, están padrísimos los planes. Ustedes compártanos en redes sociales cuál es el que les late, cuál es el que más les gusta y por qué. Y si tienen nuevas ideas, también, caray, porque siempre es la misma receta. Cierto. Por eso, sal de la zona de confort. Sí, por ejemplo, un retiro de silencio. Yo me voy a salir de la zona de confort, muchachos. Ok, no. Híjole. Esa es tu zona de confort. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión. No.